Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Esta vez vinimos a Shibuya. Shibuya es muy famoso por ser una ciudad de jóvenes como party people que les gusta festejar. Pero esta vez les presentamos otra parte de Shibuya que se puede disfrutar incluso para los gamers o para los que les gustan muchos dulces. Así que vamos a ver el video. Bueno, vinimos a una calle estrecha para probar una cafetería hawaiana. Tenemos que caminar con... sin hambre. Venimos al restaurante que se llama Aloha Amigo. Mira, la comida está perfecta. La verdad no era tan barata pero creo que vale la pena. Es la mejor comida hawaiana que probé hasta hoy. Muy recomendable. Y después fuimos a dar un paseíto. Ahí en la calle vendían flores. Se veían muy bonitos. De hecho compramos un par. En la calle. Para adornar a nuestra casa. Y aquí no hay nadie que vende. De hecho aquí tienes que echar moneda. Y llevarlo. Vamos a comprar. Y aquí está la prueba de que pagamos. Ahí está la bolsa. Ahí está la bolsa. Ahí está la bolsa. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está la bolsa. Ahí está la bolsa. Vamos a llevar estas. De viola. ¿Cuál? ¿es amarillo? ¿con amarillo o blanco? ¿Cuál es la que te guste? Debería ser uno que no es demasiado crecido. Porque después va a morir nada más. Tienes que ser joven. Todos son jóvenes, ¿no? ¿En qué hora de comer? Sí Adiós Moon Garden Moon Garden Comprado te amo, te amo, te necesito siempre te amo te amo después vinimos a comprar algunas cosas para casa es una tienda que se llama Nitori está en cualquier lado de Japón y después vinimos a Parco Parco es un mall que venden muchas cosas, normalmente ropa para chicas y aquí vinimos no solamente para ropa, vinimos a una tienda especial de figuritas mira, esto es una parte no bueno, aquí hay mucha ropa ¿conocen a Atom? Atom es un dibujo animado muy famoso muy clásico de Japón aquí hay ropa Lolita si quieren está centro de Shibuya así que muy accesible venir lamentablemente en la tienda de figuras que vamos a presentar hoy ya cerraron pero ojalá disfruten también hay otra tienda está en Shinjuku también es una parte de Tokio muy recomendable esto es son figuras de Devil May Cry un videojuego que a mí me gusta también hay otras figuras de muy buena calidad también cuesta carita sí pero creo que su esfuerzo tienen que costar así a lo mejor es Popo está muy detallado y 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 en la noche así que aquí hay un mismo concepto bueno voy a poner el nombre de tienda ahí aquí mira los parques son todo bonito mira lo que pedí y es como de bella y bestia creo de disney y lo que habbo pidió es de esto es el concepto de koinobori es un una imagen muy típico en mayo en japón de una carpa nadando en 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 el cielo dentro es una naranja y y habbo tiene frutillas sorbete y abajo tiene helado de matcha y tiramisu todo rico rico y comimos con whisky interesante no les presento que compramos nosotros o sea la mayoría de cosas son mías y para mi familia primero fuimos a nitori nitori es una tienda de muebles cosas para casa compramos un reloj porque lleva como casi más de no sé 7 o 8 años usándolo y esto mira costó 3000 yenes como 30 dólares y aquí tiene un termómetro no sé porcentaje de humedad y temperatura aparte del horario no es bacán no es cool me parece muy cool y en la misma tienda compramos dos platos bonitos de azul esto se ve a lo mejor pesado pero la verdad no es así de hecho es muy ligero como la mitad de lo que te imaginas creo esto costó como 5 dólares compramos en esponjas porque se estaba acabando cada uno es 90 yenes o sea como un dólar menos de un dólar más o menos y ah piras de 90 yenes casi un dólar cada uno que barato no? no sé si funcionan bien bueno fuimos a prime one studio donde venden figuritas de anime no anime videojuegos para adultos y como se llama? marvel y compramos tres prendas de Kojima Hideo para los fans de Kojima Hideo mi hermana es muy fan así que compre un ah esto es una bolsa y esto es una camisa camiseta 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 y esto es como como camisa de golf no sé jajaja para mí compré eh esta no sé si conocen pero es de anime berserk o sea comic berserk me encanta este esta obra eso todo y en nintendo shop nintendo tokyo compramos esta este pocillo de como se llama? animal crossing son para mi hermano y eso fue bueno esto fue el video de hoy ojalá les haya gustado creo que podamos pudimos mostrarles otra parte de Shibuya esta vez o sea ahora estamos en difícil situación pero cuando vengan a Japón por favor no olviden de pasar por aquí si es que pueden entrar bueno ojo que en nintendo store hay veces en que necesitas hacer reserva así que tienes que tener cuidado porque es muy popular pero eso tenemos un buen tesito y no más himnos así que nos vemos nos vemos a la próxima chau